La tumba será el final y ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando si quieres yo Luchan por separarnos pero es inútil Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Aunque el mundo se oponga nos tendremos que amar La tumba será el final y ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando si quieres yo La tumba será el final y ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando si quieres yo Mundo 281 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 Que triste me hallo cuando estoy sin verte Sin tenerte sin tenerte yo a mi lado Yo bien quisiera que estuvieras conmigo Un momento, un ratito y nada más Mi corazón se siente herido cuando estás sin verte Sin tenerte sin tenerte yo a mi lado Tu corazón se oye muy triste cuando estás llorando Palpitando soy yo santo Soy una mágica Soy una mágica Soy una mágica Soy una yunco Swing and back Y un ratito y nada más Ac Español ¡Gracias! ¡Gracias!